Hola cliqueros, si bien desde los inicios de Playmobil cada anuncio ha contado una historia, la primera vez que se le dio una con un mayor trasfondo a una temática de los clics fue en los años 90, cuando los estudios Andro de Valencia produjeron la que podemos considerar la primera película de Playmobil, mucho antes de las andanzas de Marla y Charlie. Las aventuras de Robin Clique, una historia stop motion que venía en este VHS que incluía la referencia 3841 del Templo del Sol y que a muchos nos dejó boquiabiertos y con ganas de más. Que la disfrutéis. Esta es la historia de Robin Clique, que fue nombrado príncipe por su valentía y conquistó el corazón de todos sus súbditos. Durante el largo y frío invierno, la niebla cubre los frondosos bosques de Sherwood. En su fortaleza, la bella princesa Marianne espera cada día el regreso de su padre el rey Ricardo y de su amado Robin Clique. Mientras, en algún lugar muy lejano, el rey Ricardo pasa revista a su ejército. ¡Atención, el rey! Se avecina una gran batalla. El caballero Robin pelea con bravura por su rey. ¡Alerta! ¡Se acerca Robin Clique! ¡Garra, villano! ¡Viva el rey Ricardo! ¡Levantaos, malditos, y perseguidle hasta el fin! Pero el peligro acecha. El malvado Juan, el hermano del rey Ricardo, anhela conseguir la corona y oprime a su pueblo enviando a sus soldados a recaudar más y más impuestos. Mi señora, no os aflijáis. Mi pueblo sufre las iras del malvado Juan. Mi padre y Robin están muy lejos. ¿Qué puedo hacer? El rey no está en peligro, pero ese villano no conseguirá su objetivo. ¡Pelearemos hasta el final! Como cada día al amanecer, el pueblo se levanta, hay mucho que hacer. ¡Pescado fresco! ¡Venga, pescado fresco! Cada poco su tarea, trabajando sin parar. Cada poco su tarea, el día sin parar. ¡Buenos días! Pues muy pronto, pronto cambiará. Y la paz de nuevo volverá. ¡Mirad! ¡Llega el recaudador! Los habitantes del pueblo se esconden en sus casas. Conocen las artimañas de los soldados del malvado Juan. ¡Este barril parece que tiene buena cerveza! ¿Que no quieres salir? ¡Entraré a buscarte! ¡No, no, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡No te resistas! ¡Vamos! ¡Ay, detequeo! ¡Detequeo! ¡Vamos, vamos, fil gusano! ¡Creías que te escaparías! ¡No! ¡Esperan unas cómodas manmorras! ¡No, no, 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 no! ¡Dejaste el pan! No os preocupéis, hijos míos. Seguid trabajando. Sé que Robin y nuestro rey están muy cerca. ¿A qué esperáis, perezosos? Entrega vuestras riquezas o no tendremos piedad. Bien, bien, bien. Le hemos dado una buena batida. Nuestro amo nos recompensará. Y así, cada vez eran más frecuentes los ataques sin piedad del malvado Juan hacia el oprimido pueblo. Y dime, escribano, ¿a cuánto asciende mi riqueza? Nuestros beneficios son suculentos, mi señor. Tres sacos de oro, cien cabezas de ganado, doscientos barriles de cerveza, veinte carretas de trigo... ¡Pasad! Mi señor, misión cumplida. Bien, bien, bien. Veamos ese botín. Nuestra táctica es lenta pero segura. Cada día les arrebatamos un poquito. Mientes, villano. Deseo será muy dueño de este reino inmediatamente. Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Tierra los ojos donde a soñar y tu deseo se cumplirá. Corre, re, se acerca el día de la gran victoria. El pueblo venderá la paz y la justicia, al reino volverá. Muy pronto, el rey Ricardo y Robin Clique regresarán a su reino y todo volverá a ser como antes. Corre, re, se acerca el día de la gran victoria. Corre, re, se acerca el día de la gran victoria.